Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo para este sexy canal. Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer que las sugerencias de vídeos salgan al final de un vídeo. Esto fue recomendado por Gold de Roger Teorías, y les recomiendo que visiten su canal. Solo les voy a decir que no soy muy bueno con esto así que esperen un pro. Al terminar de subir tu vídeo vas a dirigirte al estudio de creador y a los vídeo. Después le das a editar al vídeo que quieras. Cuando estés ahí te dirigirás a donde más o menos dirá algo como final de pantalla y si no perdón jeje porque lo tengo en inglés. Pero está en la cuarta columna. Ahí puedes importar de tus vídeos anteriores o puedes añadir nuevos elementos a Azi. ¡Gracias! 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 Bueno chicos eso fue todo por el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!